Letanías de la confianza De la creencia que tengo que ganar tu amor, líbrame Jesús. Del temor a no ser amado, líbrame Jesús. De la falsa seguridad de que lo puedo hacer solo, líbrame Jesús. Del temor a ser despreciado por confiar en ti, líbrame Jesús. De la duda en tus palabras y promesas, líbrame Jesús. De rebelarme contra la dependencia total en ti, líbrame Jesús. Del rechazo en aceptar tu voluntad, líbrame Jesús. De la ansiedad del futuro, líbrame Jesús. Del resentimiento o preocupación excesiva del pasado, líbrame Jesús. De la búsqueda inquieta de mi propio interés en el momento presente, líbrame Jesús. Del temor a ser requerido para dar más de lo que tengo, líbrame Jesús. De la creencia de que mi vida no tiene sentido ni valor, líbrame Jesús. Del miedo de lo que el amor exige, líbrame Jesús. Del desánimo, líbrame Jesús. Jesús, que estás continuamente abrazándome, sosteniéndome, amándome. Jesús, confío en ti. Que tu amor me transforma y es más profundo que mis pecados y faltas. Jesús, confío en ti. Que el no saber lo que mañana trae es una invitación para apoyarme en ti. Jesús, confío en ti. Que mi sufrimiento unido al tuyo dará fruto en esta vida y la próxima. Jesús, confío en ti. Que no me dejarás huérfano porque tú estás presente en tu iglesia. Jesús, confío en ti. Que tu plan es mejor que cualquier otro. Jesús, confío en ti. Que siempre me escuchas y en tu bondad siempre me respondes. Jesús, confío en ti. Que tú me das la gracia para aceptar el perdón y perdonar a los demás. Jesús, confío en ti. Que me das la fortaleza necesaria para todo aquello que me pides. Jesús, confío en ti. Que mi vida es un regalo. Jesús, confío en ti. Que me enseñarás a confiar en ti. Jesús, confío en ti. Que eres mi Señor y mi Dios. Jesús, confío en ti. Que tú me amas. Jesús, confío en ti. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, confío en ti. 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 Gracias por ver el video.